bienvenidos a esta emisión de pues pasando el tiempo conmigo porque de verdad este vídeo este vídeo es tan improvisado pero la verdad es que quería estar aquí con ustedes este día de San Valentín levante la mano quien quien no está haciendo ningún plan el día de hoy o quien no hizo ningún plan especial el día de hoy hoy voy a hacer algo muy especial porque que creen que me pedí un regalo de mí para mí me pedí unos bellísimos zapatos el punto es que es un buen pretexto para comprarme un zapatos brillantes hermosos y se los quiero mostrar están listos para ver los zapatos nuevos están geniales si o no está hermoso tiene como tiene como glitter rojo tiene glitter rojo me llen demasiado y vean el otro es como color morado torno azul ya vieron y este es como lícito este no tiene glitter pero bueno pues resulta me los acabo de probar y no me quedaron no me quedaron lo hicieron como de otra talla pero pues no sé no quiero que se desperdicien fue como mi regalo de baile de San Valentín saben no sé que les regalaron a ustedes es el momento perfecto para que me pongan en los comentarios que les regalaron a ustedes pues que puedo hacer ni modo que los venda se tiene que aprovechar así que me los voy a comer aquí me lo voy a comer no 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 Vamos a probar el otro ¿Quieren? Brilla bien bonito Como cuando te cansas del tacón Y quieres un tacón más bajito Pues no más Te lo comes Muy bueno Voy a hacer un experimento Ok, no funcionó como yo esperaba Vamos a calentar más Está rico el zapato Sí, está bueno Oh, sí, está bueno Oh, sí, está bueno Oh, sí, está bueno Lo guardaré para el recuerdo ¿Ya hizo el mugero? Oigan, pero Fíjense un desmadre aquí en mi cama Bueno, ahorita sacudimos Hola Yo les tengo Aparte de De todo Una carta Hoy el día de San Valentín Y pues se las quiero leer Permítanme Es que Estoy toda manchada ¿Por qué no me di ese nombre? Listo La verdad es que No escribí nada Pero Voy a improvisar Como Si Nos hubiera escrito algo Eh, ok Querido Cajaláctico Querida Cajaláctica Cajaláctica De verdad Te aprecio mucho Y Agradezco mucho El día de hoy El día del amor Y la amistad Por tu amor Y por tu cariño De verdad No estoy leyendo Es otra cosa Pero de verdad Saludos Digo de corazón Permítanme Continuar con mi carta Ok Quiero agradecerles Todo el cariño Que Pues que me demuestran Aquí en los comentarios En este canal O en cualquier otro proyecto Que haga Gracias por ser Mis amigos Gracias por Demostrarme Que Através de una pantalla Se puede conectar Con una persona Espero que Por mucho más tiempo Sigamos siendo amigos Y Que nunca olvides Que eres muy especial Para mí Que Considero que Formas parte De mi corazón Y de mi vida Por el simple hecho De compartir este espacio Cargado conmigo Así que Pues de verdad Y de corazón Te agradezco Y te mando Un gran abrazo Y quiero celebrarte Celebrarnos Como equipo Como amistad No solo hoy Sino todos los días Gracias por Gracias por Confiarme Tu estabilidad En las noches O en esos momentos En los que sientes Ansiedad Gracias por Darme la confianza De De poder De poder Pues conectar Y tranquilizarte Un poquito Ayudarte a dormir O no sé Hacerte pasar un buen rato Gracias por eso Gracias 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 No olvides que Ocupas un lugar Para dar algo Especial En mi corazón Y que Le echo ganitas Para que Cada día Les guste más Lo que proyecto En este canal Te quiero mucho Espero que te haya gustado Mi carter Te la voy a guardar Aquí en este Sobre Para que La guardes En donde Te quieras Y pues nada Espero que Te haya gustado Este video A mí me va a dar Como una ¿Cómo se llama? Me va a dar una sobredosis De tanto chocolate Que por cierto Quiero agradecer A Pink Chocolate MX Que fueron Quienes me dieron Estas Asombrosas Esculturas De chocolate Dios Aquí ya le mordí El tacón Pero Vean esto Son completamente De chocolate Súper bonitas Aquí les dejo Las redes sociales De ellas Para que Vean lo que hacen Y les hagan Sus pedidos Sabemos recordar Pues nada Espero que La pases muy bien Este día Que dejes tu like Si te gustó Que me dejes En los comentarios Lo que tú quieras Me encanta Me encanta Leerte Sea lo que sea Que escribas Me encanta Saber que estás ahí Y que Conectas conmigo De alguna manera Muchas gracias Te mando un abrazo Te mando un beso Nos vemos en el próximo video Esta semana Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!